Rusia con precisión mortal golpea el corazón del enemigo, reduciendo el centro de control de mando operativo norte de las fuerzas armadas de Ucrania a escombros ardientes. El ejército ruso asesta golpes contra el centro de control y mando operativo del grupo ucraniano norte. Las fuerzas rusas destruyeron el centro de control y de mando operativo del grupo norte de las fuerzas armadas de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su informe diario sobre el progreso de la operación militar especial. Solo en la dirección de Donetsk, las tropas rusas eliminaron casi 600 militares ucranianos, agregó. Así, durante la última jornada de la operación militar, las fuerzas armadas de Rusia eliminaron el centro de control y de mando operativo de la agrupación ucraniana norte, dos lanzadores con una estación de radar de detección y guiado del sistema de defensa antiaérea S-300, así como varios depósitos de municiones del grupo operativo Donetsk y la Brigada 101 Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Igualmente asestaron golpes contra 126 zonas de concentración de las tropas de Kiev y su equipo militar reportó la defensa rusa. A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó dos misiles Tokchahu-33 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples Vampire e interceptó unos 251 drones ucranianos. Los tanques rusos avanzan implacables sobre el territorio ucraniano. A su vez, las tropas rusas en Kherson, el grupo de fuerzas rusos Dnieper, asestó varios golpes contra las tropas y el equipo militar de la Brigada 65 de Infantería Armada y la Brigada 126 de Defensa Territorial en las zonas de Robotine de la región de Zaporosie, Nikoloskoye e Ivanovka de la región de Kherson. Además, fue repelido un ataque de las unidades de asalto ucranianas cerca de Berboboye en la región de Zaporosie. El Kremlin asegura que el nuevo paquete de ayuda a Ucrania no cambiará la situación en el frente. El nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania no cambiará la situación en el campo de batalla, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esto no puede influir en el desarrollo de la situación en el frente. Todos los expertos observan ahora a simple vista la situación en el frente, que dista mucho de ser favorable para Ucrania. Nada puede cambiarlo, dijo Peskov a los periodistas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó los textos de los proyectos de ley de asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán antes de que se voten. Las propuestas destinan 60.840 millones de dólares a Ucrania, 26.380 millones de dólares a Israel y 8.120 millones de dólares para contrarrestar a China en la región Indo-Pacífica, según un resumen del Comité de Asignaciones de la Cámara Baja de Estados Unidos. La legislación sobre la asistencia a Kiev exige a los departamentos de Estado y Defensa presentar una estrategia sobre Ucrania en un plazo de 45 días a partir de la aprobación de la normativa. Por otro lado, Argentina presenta una solicitud para ser socio global de la OTAN. Argentina presentó una solicitud formal a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para convertirse en socio global de la Alianza, informó el ministro de Defensa de esta nación sudamericana, Luis Petri. Me reuní con Mircea Geogana, secretario general adjunto de la OTAN. Le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN, publicó el funcionario en la red social X. Petri viajó a Bruselas, Bélgica, para participar en una reunión de la OTAN. En entrevista con el medio argentino, el cronista, previo a su viaje a Bruselas, el ministro dijo que la decisión de sumarse al programa de socio global de la OTAN supone la mejora de las capacidades defensivas del país mediante la interoperatividad. Ser parte de la discusión de seguridad internacional, modernizar la doctrina, acceso a equipamiento e información para dar frente multilateralmente a los diversos desafíos que enfrenta la defensa en el siglo XXI. Es el mandato del presidente Javier Milley de reconciliar a nuestras fuerzas armadas, en este caso con el mundo occidental democrático y libre, añadió. La OTAN, cuyo acuerdo fundacional fue firmada el 4 de abril de 1949 en Washington, es hoy en día el bloque militar más grande del planeta. Con la incorporación de Finlandia y Suecia en 2023 y 2024 respectivamente, la alianza pasó a tener 32 países miembros. En Latinoamérica, Colombia es el único socio global de la alianza. El FMI advierte que el déficit de Estados Unidos pone en riesgo la economía mundial. Estados Unidos está gastando más dinero del que produce y ese déficit, que llegaría a sus niveles más altos en 2025, podría poner en riesgo la economía mundial. En su reporte a Monitor Fiscal, el Fondo Monetario Internacional FMI advierte que el déficit de Estados Unidos plantea riesgos significativos para la economía mundial. En 2023 cerró representando un 8,8% de su PIB cuando la media entre las economías desarrolladas a nivel mundial fue de 5,5% y 5,6%. La relajación de la política fiscal y el aumento de los niveles de deuda, además del endurecimiento de la política monetaria, han contribuido al aumento de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo y a su mayor volatilidad en Estados Unidos, lo que ha incrementado los riesgos en otros países a través de los efectos de contagio de los tipos de interés. Se lee en el informe, el organismo internacional expresó que Estados Unidos había mostrado desviaciones fiscales notablemente grandes. Su déficit final creció más del doble de 2022 a 2023. En 2023, Estados Unidos experimentó desviaciones fiscales notablemente importantes, con un aumento del déficit presupuestario de las administraciones públicas hasta el 8,8% del PIB frente al 4,1% del PIB en 2023, publicó el FMI. Además, el fondo prevé que Estados Unidos registre un déficit fiscal del 6,5% en 2024 y de 7,1% el año próximo, niveles que siguen siendo altos comparados con los esperados en las otras economías avanzadas y en el mundo en general. De hecho, el organismo financiero internacional advierte que China y Estados Unidos podrían convertirse en un riesgo para otras economías por la forma en que estas dos potencias gestionan sus políticas fiscales, ya que prevé que su deuda pública se duplique de aquí a 2053. Por lo tanto, la forma en que estas dos economías gestionan sus políticas fiscales podrían tener profundos efectos en la economía mundial y plantear riesgos significativos para las proyecciones fiscales de referencia de otras economías, agrega el FMI.